Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World, más Bowser's Fury. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior vimos cosas muy interesantes, como el gato de la suerte, conseguimos esa gran campana de la suerte, y vimos cómo Mario se hacía invencible. De hecho, esa campana de la suerte la tengo guardada, veis ahí abajo a la izquierda, que tengo una en el inventario, para cuando me haga falta, o se pongan las cosas muy complicadas, también conseguimos superar los 15 soles felinos, tenemos 16, y con 15 ya nos podemos enfrentar a Bowser en el segundo gran combate titánico, así que hoy nos enfrentaremos a esa gran bestia, y ya vimos que tiene el doble de vida que en el primer combate, así que la cosa va a ser mucho más complicada, pero bueno, ¿para qué estamos aquí, no? Para afrontar nuevos retos y desafíos, y este juego no deja de sorprendernos en cada vídeo, así que a ver con qué nos encontramos hoy. Para empezar, quiero ir hasta una pequeña isla, bueno, no es isla, es este trozo de aquí, que está como en medio de la tinta tóxica, que vimos en el capítulo anterior, pero no llegamos a ir hasta ese gran botín, así que vamos a ver si encontramos algo más allá de unas cuantas monedas, seguramente que sí, pero bueno chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Super Mario 3D World, más Bowser's Fury, y si hay alguien por ahí que todavía no está suscrito al canal, suscríbete, de esa forma no te perderás ningún vídeo, y Bowser está a punto de despertar, ¿eh? ¡Oh! Vale, no quería tocar la tinta, y ahora voy a subirme aquí arriba a ver qué encuentro. ¡Ojo! Un montón de monedas y es un mirador. ¡Oh! Simplemente me sirve para observar a Bowser. ¿Qué hablas? Igual se desbloquea algo, ¿eh? En la fase de Bowser furioso. Vamos a esperar un poquito por si esto cambia, que ya sabéis que a veces aparecen bloques de Bowser, por los cual pues puedo avanzar o aparecen bloques. Algo tiene que pasar desde aquí, vamos. Estoy convencido de ello, pero ya veremos. Vale, no veo absolutamente nada, y Bowser me tiene en el punto de mira. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Tenemos a la bestia muy cerca. ¡Ojo, Plissi! ¿No se la cargará, no? ¿Será invencible? ¡No! ¡Se ha cargado a Plissi! ¿Pero qué hablas? Bowser, tío. ¡Se la ha cargado! Te juro que pensaba que iba a ser invencible. ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Tengo que esperar a que desate su furia, ¿no? No tengo otra. Es que no puedo hacerle nada en esta parte. Dios mío, Bowser es increíble, tío. Me flipa tantísimo. Le tenemos más cerca que nunca, siendo pequeñitos. Vale, igual puedo avanzar por aquí. Vale, ha revivido, Plissi. Ahí está. ¡Vámonos, Plissi! Problemas. ¡Vamos, vamos, vamos! Nos vamos de aquí, pero ya. O podemos transformarnos. ¿Luchamos contra Bowser titánico? Allá vamos, a por Bowser furioso. Segundo combate. Dios, qué ganas tengo, ¿eh? Vamos con todo, con todo, con todo. El poder de la giga campana activado. Se viene, chicos. Vamos a ver si ha aprendido nuevos ataques Bowser en combate. O si tenemos que hacer la misma mecánica también. Esquivar su salto, luego el área que hace en el suelo. Y hacerle un salto bomba una vez caiga. Guau, guapísimo Mario, ¿eh? A luchar. Tiene muchísima vida. Tengo que vencerle para desbloquear la siguiente zona. Vale, a ver qué... ¡Oh, nuevos ataques! Me gusta, me gusta que no solo haya ganado vida, sino también nuevas mecánicas. Así que tengo que esquivarle. ¡Ahí viene! ¡Está loco! Está loco, tío. Se ha quedado atascado, ¿verdad? Que sí quede ahí. ¡Está atascado! Vale. Tranquilos hasta que pare, imagino. O igual tengo que... ¡Uy! ¡Ya viene, ya viene! ¡Oh! ¡Ojo! Vale. Buen esquive. Va dejando este lodo tóxico, tío. La tinta por el suelo. Por el agua. ¿Y ahora qué haces? Saltas. Vale. Sin problema. Y viene su rayo furia. Aquí no me da. Buenísima. Vamos, Bowser. Tenemos que esperar el momento justo para poder golpearle. Ahora, ahora es el momento. Ahí viene. Vale. El área. Y le hacemos un buen salto, bomba. ¡Vamos! Muchísimo daño. Buenísima. Le sigo pegando. ¡No! ¿Qué habla? Se vuelve invencible. Vale. Necesito recuperar mi forma de gato. ¿Dónde tengo otra campana? ¡Buy! ¿Qué hace? Allí tengo otra. ¡Vamos, vamos! Hay que ir a por ella. Tío, me flipa este combate. Es que me encanta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios! No para de embestirme. Ahora creo que sí que le puedo hacer daño. A ver si le golpeo. ¡Toma! No, tío, pero es... Creo que le echo daño. Le echo daño, pero igualmente si me toca, me quita el gato. Así que eso lo complica todo. Y la cosa es, no tengo más campanas, ¿no? A lo mejor solo puedo transformarme dos veces. No, ha aparecido. La tengo por allí. Vale, voy a por ella. Aunque ahora le puedo hacer daño, esquivamos. Ahí está. ¡Vamos, Mario! El área, tío, se me ha olvidado. ¡Ojo! Mario pequeño titánico. Vale, le tengo a la mitad de la vida. Yo creo que esto en un combate... Lo mismo se va, ¿eh? Antes de que acabe con él. O esto es un combate a muerte hasta que caiga uno. Ya lo veremos. La tinta no la puedo limpiar. Aquí es que solo le puedo esquivar. No puedo hacer otra cosa. Así que yo le esquivo. No puedo fijar a Bowser de alguna forma. Vale. Movimiento rápido que viene. Ahí está. La tinta me ralentiza, pero no me hace daño, ¿verdad? No me hace daño, solo me ralentiza. Y ahora viene el rayo furia. Pues aquí en teoría no me tiene que hacer daño. Aquí no me da, ¿no? Sin problemas. ¿Y qué haces ahora, Bowser? Ya viene. El salto. Cuidado, ¿eh? Vale, buena. Y... ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Me lo he cargado? ¿Le he dejado fuera de combate ya? Si le quedaba media vida, ¿no? Vale, sigue en pie. Lo dicho, creo que no es solo un combate. Tengo que volver a luchar contra él. Para quitarle la otra mitad de la vida. Pero bueno, ya hemos visto cosas interesantes como que Bowser, furioso, va a ganar nuevos ataques en base vaya mejorándose. Cuanto más avancemos en el juego, más fuerte se vuelve él. Y más difícil será acabar con Bowser en combate. No ha estado mal, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice Bowser. Parece que Bowser tiene algo más que decir. ¡Jo! Se ha vuelto a escapar. Quiero decir, mi papi es el mejor. Por eso sabe cuándo es momento de retirarse estratégicamente. Jejeje. La jica campana está manchada de pintura otra vez. Así que necesitamos más soles felinos. A lo mejor queda alguno en las islas que ya hemos visitado. Vamos a ver. Vale, y necesito 20 para volver a luchar contra Bowser, amigo. Así que el juego estará hecho así, ¿no? Creo que no podía acabar con Bowser en su segunda fase en un solo combate. Simplemente bajarle hasta esa vida que le hemos bajado. Y con 20 soles felinos, que no quedan muchos, podré volver a enfrentarme a él y acabar con él, ¿no? Porque no le queda mucha vida, menos de la mitad. Así que vamos a seguir consiguiendo más soles. Vamos a ver un poco el mapa. Y me he fijado que ha aparecido estas cosas en el mapa, que yo creo que son como misiones, ¿verdad? Me marcan las misiones que tengo que hacer. Ahí tengo bloques de Bowser. Vale, pues vamos a ir para allá. Porque me pusisteis en los comentarios que la gata que vimos, vimos una gata bastante misteriosa, que estaba llorando. Y me habéis dicho en los comentarios que es porque tengo que encontrar a su hijo, que yo dije en el vídeo de casualidad, que si estaría buscando algún gato a su hijo o lo que sea. Y resulta que sí, está buscando a su hijo. Pero lo que yo no sabía es que está cerca de la campana. A ver, mira. Ahí está la madre llorando y su hijo está aquí cerca. Este es su hijo, ¿no? En teoría. A ver, ¿puedo pillar al gato? Sí. Y lo llevo con su madre. ¿Y de esta forma tan fácil ganamos un sol felino? Pues sí. Ha funcionado. Gatito perdido en la orilla. Muchas gracias, chicos, por todos los consejos que me dais en los comentarios. Ayudáis un montón. Y mira, hemos sacado otro sol felino. Nos ponemos con 17. Y ahora, pues, vamos a ver qué es esta misión. Vamos a intentar ir hasta las ruinas saltarinas, porque estamos bastante cerca, en teoría. A ver, es... No, en la otra dirección. Para allá. Ruinas saltarinas. Esta es de aquí. Tendré que ascender hasta la cima. Míralo. Ruinas saltarinas. Que brille el sol felino en el faro. Vale, pues venga, vamos avanzando poco a poco. Y a ver qué tenemos que ir haciendo. ¿Secreto o oculto? ¡Ojo! ¡Una superplataforma! ¡Uh! Me he impulsado muchísimo. ¡Ey! ¡Un fragmento! Eso es mío. Eso es mío. Luchamos a muerte y lo conseguimos. Primer fragmento de esta zona. Genial. A ver si encontramos los cinco. Y me dan boomerang. Vale. Pues lo llevamos activado. Que de hecho, contra los soldados va a venir súper bien. Este power up. Ahora me impulso. Me vuelvo a impulsar. Y allá vamos. Todo esto fuera. No, tío. ¿En serio? Vale. Recuperamos el poder. No pasa nada. Ahí está, Bousy. Cómo le he aplastado, eh. Perfecto. Aquí arriba he escondido algo. Uy, hay secretito. Hay secretito, pero no llego. Vale, fácil y sencillo. Activamos el gato. ¿Qué escondéis por aquí? Pues un fragmento. Menos mal que soy curioso, eh. Y digo, bueno, algo tiene que haber. Efectivamente. Un fragmento. Y vamos a mandar a Bousy a investigar esto de aquí. Haz lo tuyo, Bousy. Ahí está y me consigue otro boomerang. Ya tenemos cuatro. Aunque yo quiero... Ahí está. Tenemos cinco realmente. Perfecto. Podemos avanzar a la siguiente fase. Y a ver, veo más soldados. Vale, pues hasta aquí, ¿no? Por aquí abajo no habrá ningún fragmento escondido. Seguro que sí, tío. Algunos tienen que esconderlo un montón, pero a simple vista no veo gran cosa. Así que me voy a centrar en subir. Todo lo que pueda. Y desde la cima también veremos todo mejor. Vamos a acabar con estos soldados. Ojo Bousy, eh. Que se me ha adelantado. Más boomerang. Solo me recomiendan boomerang en esta parte. ¡Oh, qué buena he llegado! Ahí está. Y a la cima. Ojo. ¡Gatitos! También están por aquí los gatitos. ¿Cómo han subido hasta aquí? Vale, con el boomerang podemos pillar este fragmento, ¿verdad? Genial. Y nos faltan dos fragmentos, nada más. Mira, huyen de mí si no soy gatito. ¡Ey, tenemos allí uno! Vale. Pues luego volvemos. Seguramente el último esté por esta parte. Así que vamos a ver si conseguimos el último fragmento. No, de hecho aquí está el sol completo. Ojo. Combate, combate, combate. ¡Uy, se han vuelto locos! Vale. Y ahí está la vuelta, perfecto. Y aquí está el penúltimo fragmento y sabemos dónde está el otro. Así que vamos a conseguir dos soles felinos. A falta de uno. ¡Qué buena! ¡Ojo ahí que nos ponemos con 19! ¡A los 20 derrotamos a Bowser! Vamos a intentar derrotarle en este vídeo. Me gustaría, es como el objetivo principal que quiero ponerme. Acabar con esa segunda fase de Bowser para ver también un poco la nueva zona. Vale, ha desaparecido todo eso y algo tengo que hacer ahí, ¿eh? Algo tengo que hacer. Pero bueno, vamos a subir a por nuestra recompensa que en el faro, ya sabéis que arriba del todo siempre nos ponen algún objeto que nos puede venir muy bien. Este faro quiere arrojar una luz sobre algo. ¿Conoces la función de la cámara? Con ella podrás guardar momentos especiales de tu aventura. Para la posteridad, pulsa hacia abajo la flecha para detener la acción y sacar fotos. A mí el tema de la cámara me vino súper bien para las miniaturas en Super Mario Odyssey, así que aquí es igual. Me viene genial para poder sacaros fotos chulas. Y así pues que quede mucho mejor. Así que a mí sí que me gusta. Tengo el último fragmento en aquella parte. Y luego tengo que ir por aquí. Porque algo tenemos que hacer. Tenemos que levantar una torre. Aunque creo que esa torre es para conseguir el sol felino que había por aquí. Pero en el capítulo anterior lo conseguimos con el propulsor. El robocóptero, ¿os acordáis? Que de hecho hicimos un doble impulso y demás. ¿Os acordáis de ese sol felino que estaba rodeado de tinta oscura? Pues creo que se conseguía originalmente con esa torre de gato. Pero bueno, yo me las apañé para conseguirlo así. Nos salió bien. Y ahora vamos a por ese último fragmento haciendo cositas de gato. Que siendo gato es que me puedo meter por donde yo quiera, ¿eh? ¿Esto es un tobogán hacia abajo? Pues da igual. Yo avanzo, porque sí. ¡Hala! Otro sol para mí. El número 19. Necesito uno más. A ver si lo puedo conseguir antes de que despierte Bowser. Aunque a lo mejor es complicado porque yo creo que estará a punto de despertar. Aunque bueno, todavía está el caparazón como muy hundido en la tinta. Así que puede que tenga tiempo, ¿eh? Puede que tengamos tiempo de hacer cositas. Vale, vamos a ir a la parte esa que hemos dicho. A ver por dónde estaba. Estaba por aquí a la izquierda, ¿verdad? Sí, ahí la tengo. Plissi no aparece por aquí. Mira, justo la llamo. ¡Qué grande eres, Plissi! Y vamos a levantar esta torre de gato. Que yo creo que ya no podré hacer nada. Porque era para conseguir el sol felino. Míralo. Que estaba justo ahí. Pero ya le conseguimos. Así que nada. No hay ningún secreto oculto. No hay nada. Vámonos. Necesitamos un sol más. Haz desaparecer a los camex felinos. ¿Cómo? ¿Dónde hay camex felinos? Tengo que acabar con ellos. ¡Ojo! Y esto, tío, hasta camex es un gato ahora. Cambiamos plataforma. Otro fuera. Vamos, cambiamos. Perfecto. Otro cambio. Y me falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? Ahí le tengo. ¡Vamos! Pa' tu casa, camex. Y tenemos el sol número 20. Perfecto, ¿eh? Lo hemos conseguido antes de que vuelva a salir Bowser. Así que se viene combate ultra legendario. Espero que estéis preparados. Y era el último sol de este faro. ¡Qué guay! Fantástico. Otra bandera más conseguida de oro. La segunda del juego. Y hemos reunido 20 soles felinos. La jica campana está repicando. Cuando la bestia despierte, yo correré la misma suerte. Perfecto. Vamos a ver qué obtenemos en la cima. A ver si me dan algo interesante. Este faro quiere dilucidar algo. Si has guardado potenciadores adicionales, podrás usarlos pulsando la flecha arriba. Y si quieres hacerlo inmediatamente, mantén pulsado arriba. Si estás en apuros, poténciate. Vale. Igualmente, aunque esté la bandera, si hago un salto bomba aquí saco ítem, creo que no puedo, ¿eh? No. Ya es para que me suba y me impulse con potencia hasta otra zona. La cosa es, ¿hasta dónde puedo dispararme? ¿Llevo hasta ese faro? ¡Ojo! Bastante distancia, ¿eh? No está mal ese impulso. Aquí tenemos cositas para Bousy. Vamos a aprovechar ahora. ¡Y ataque, gatito! Y a este le voy a derrotar así. Y vamos con las pezueñas. Vale, esto para Bousy. Rápido, rápido, rápido. Que llega tu padre, Bousy. Y es una tubería de oro. ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Un gran botín. ¡Qué grande, Bousy! ¡Una superestrella! ¡Por la cara! Ya no hay nada aquí, ¿no? ¡Olo, olo, olo, olo! No sabía yo esto de que podíamos encontrar tuberías de oro con Bousy. ¿Y si vuelvo a entrar? Vale, ya no está el botín. ¿Te imaginas que vuelve a haber monedas? Madre mía, monedas infinitas. ¿Cómo mola esto, tío? Me mola, me mola. Y ahora vámonos directos a la giga campana porque viene Bousy furioso. Ya está a punto de despertar. Así que estoy listo para el gran combate. La madre gato ya no está llorando, ¿no? Mírala. Ya está contenta. Y Bousy... Ha despertado. Vale. Allá vamos. ¡Ojo! Se ha vuelto oscura la madre también. Se ha vuelto una gata oscura. ¡Wow! Creo que puedo acabar con ella, ¿eh? Vemos que... No, eso no quiero. Vemos qué pasa si acabo con la madre gato. Creo que con la campana de la suerte, con el gato de la suerte, puedo acabar con la madre gato. Vale. Haciendo esto. ¡Vamos! ¡Oh! Me he cargado a la madre gato. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, voy a aguantar el potenciador. Me lo guardo. Pero ¿veis? Puedo acabar con todos los gatos oscuros de esa forma. La cosa es luego reaparecerá la madre gato. No lo sé, tío. Solo me ha dado monedas. Tenía que comprobar si me daba algún tipo de secreto. Y ahora vamos al gran combate. Ahora sí que sí. Hay que acabar con Bowser furioso. Allá vamos. Tiene la mitad de la vida por nuestro primer combate de hoy. Y toca rematarlo. ¿Qué es esa explosión? ¿Qué haces, Bowser? Me tira los bloques. Y la embestida. Vale. Esquivamos. A ver si podemos intentar que no me toque. ¿Este turbo le puedo pillar? No. No pillo turbo. Me morí. No le puedo fijar, creo, eh. Para poder ver a Bowser simplemente tengo que girar la cámara. Vale. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué si viene con el fuego, no? Cuidado, cuidado, cuidado. El rayo furia. Venga, ¿qué haces? A ver si me puedo poner a salvo. ¡Uh! Me ralentiza muchísimo. La tinta oscura. Vale. Venga, Bowser, sáltame. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uh! Es verdad, el área, tío. ¡Y vamos! Se me olvida el área. Me centro tanto en esquivarle. Venga. Le hemos hecho muchísimo daño. Voy a por mi campana. Y vuelvo a ser un giga gato. Voy a intentar golpearle. No, yo creo que no le puedo golpear. ¡Uh! Casi me pilla. Vale, le hago el lío, le hago el lío. Ahí está. ¡Ojo! Vale. Se la estoy liando, ¿eh? Un montón. Ahora aquí me quedo tranquilito, escondido. ¡Ojo! Rayo furia, ¿no? Ahí viene el rayo furia. Y aquí no me da. Sin problemas. Vale, desaparece la tinta oscura. Eso me viene súper bien. Y el salto. Vamos. El área, el área. Ahí está. Y... ¡Ahí tienes, Bowser! Estamos a un solo salto, bomba. De acabar con Bowser en su segunda fase. Que no nos toque. Es importante que no nos toque. Ha vuelto a aparecer la campana. No sé si me hará más poderoso. Creo que no. Se está volviendo demasiado loco ya, ¿eh? Me vibra el mando más que nunca. ¡Uh! Mira, Lazy. Es que está por ahí. Vale, estate quieto. Perfecto. Ahora me quedo por aquí. Y el rayo furia. Ahí. Tranquilos, tranquilos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Mejor me muevo, eh! ¡Mejor me muevo! ¡Oh! Pues me ha quemado. ¡Dios! Quema muchísimo, ¿eh? Vale. Viene el salto. Esquívalo, Mario. El área. Y acabamos con Bowser. Y... ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahí tienes, Bowser furioso. Segunda fase. Completada. Pero se va a volver más fuerte, ¿eh? Ya hemos visto que ha ganado lo de arrollarme. Se vuelve loco como una rueda. Y veremos en la siguiente fase de Bowser furioso qué ataque extra gana. Yo simplemente, por lo que veo, tengo que esperar el momento para hacerle el salto bomba. Igual cuando rueda le puedes golpear el caparazón, tengo que probarlo. Porque a lo mejor si le das en la panza, que es su punto débil, puedes hacerle daño. Pero bueno, es todo cosa de probarlo. Lo probaremos más adelante a ver si así le puedo hacer daño mientras rueda. Aunque tiene que ser difícil porque va muy rápido cuando rueda. Pero bueno, le hemos conseguido vencer, que es lo importante. Y desbloqueamos la siguiente zona. Es un barco, ¿no? Y lo del fondo, una montaña. ¿Qué es esto? ¡Hay fuego! Me encanta, tío. Ya sabéis que los niveles con fuego y demás son mis preferidos. Esa parte va a estar bestial. Parece que Bowser tiene algo más que decir. Jope, esperaba que esta vez volviera a la normalidad. Bueno, también es lógico. Nadie resiste los ataques de Mario como mi papá. Venga, vamos a subir a lo alto de esa catarata para buscar más soles, felinos. Es una catarata, pero de fuego, de magma. Ey, ¿ya tenemos todo el mapa al descubierto? Parece que sí, ¿eh? Qué guay, tío. Así que bueno, chicos, después de este gran combate legendario contra Bowser Furioso, dejaremos este vídeo por aquí. Hemos llegado a 20 soles y necesitamos 40 para volver a utilizar el poder de la giga campana. Yo no sé si con 40 ya será la última fase de Bowser. Tendremos que ver cuántas fases tiene, pero por lo general los jefes siempre tienen tres fases, ¿no? Hay que darles tres golpes para acabar con ellos. Así que puede que sea la última fase de Bowser. Ya lo veremos, pero tiene pinta de que Bowser's Fury no es demasiado largo. Igualmente, repito, que en este canal vais a tener todo. Todos los secretos que tenga esta parte de Bowser's Fury la vais a tener en el canal. Lo voy a conseguir todo. Todos los fragmentos, todos los soles felinos, todos los secretos. Todo lo conseguiré por vosotros. Así que bueno, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar la serie de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.